Los hijos de tuta, asquerosamente pegao, asquerosamente pegao. Da olla por todos lados, sugerido por Soto. Soto, ¿qué es lo que da olla por todos lados? Bueno, bueno, como te dije ahorita, un guardia da olla por todos lados. Un banco de semen de haitiano da olla por todos lados. ¿De semen? Banco de semen de haitiano, sí. ¿Cómo así? Tú sabes que hay gente que se va a inseminar. Sí. Y un banco de semen de haitiano, ahí se mueren los semen, nadie va allá. ¿Y qué quiere, qué quiere un hijo haitiano? ¿Qué pasa? Dos haitiano. El diabo. Da olla por todos lados. Dale ahí, dale ahí. Cuando tú vas colmado a comprar cinco pesos de salsa, tres pesos de aceitunas y de alcaparra dentro de mi mojarro y el aceite ahí también. Ya, vamos, sí. Eso da olla por todos lados. Está esperando ahí dos horas la onza. Eso da olla por todos lados. Y te pasa un conocido y tú voltea la cara. Sí, sí. Yo me he encontrado un frutero. Cuando veas un caro conocido, me he encontrado un frutero, no me vienes ahí. La olla por todos lados, maestro. La olla por todos lados. Un artista comenzando, señores. Un artista comenzando. Eso. Eso es tuya. Tú me oyes que esa es lo primero, la pinta que se ve mejor de la ropa. Con esa baja, tú a la emisora, el mediatur. Eso, maestro. Eso era antes, maestro. Ya a ti están empezando que están más duros que los nuevos que están establecidos. Por ejemplo, Ángelo Perrón está comenzando su carrera prácticamente. Ah, claro. Y da olla. Sí. Eso ha cambiado mucho, maestro. Eso ha cambiado mucho, pero eso depende de cada poco que te inviertas. Ay, 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 ay. Da olla por todos lados. Cuando tú ves que el colmadero, la botella de romo, la estás poniendo a una cuarta de distancia. ¿En el motorador? Sí. ¿Para que cubra el espacio? No, para que se vea lleno, sí. No se se colmó, se está de cacarada. Ya, necesito. Y te ponen un espejo atrás para que se vea doble la botella. Ay, sí. ¿Para que se vea doble la botella? Es una ilusión óptica, es para engañar tus ojos. Está surtido el colmadito y un espejo atrás. Ya yo se va a poner un cristal de la despensa en mi casa. Y cuidado si tú pidas una botella. Dame una botella de la diatrala de romo. ¡Puede la del espejo! ¡Amañejo! ¡Dado ya por todos los lados, Erick! Bueno, dado ya por todos los lados. Esa discutida era con el de Norte. Diablo, diablo, sí. Es una saladera diario con un recibito que le llegó la luz de 600 cuando estaba llegando de 500. Sí, pero de pasada gasta ya 400. Gastan más veces discutiendo. Miren los recibos, tres recibos atrás, vea. Uno, quinientos, diez. Sí, el otro, sí, el otro, sí, el otro, cuatro y noventa y el otro, seiscientos quince. ¿Ves un quince pesos? Es verdad, uno debe discutir esa vaina. El mío me llegó de ocho mil y yo lo reclamé. Oye, que están tan miserables, me van a dar tres meses de luz. ¡Qué! ¡Qué! Bueno, dado ya por todos los lados. ¡Dale ahí! ¡Ay! ¡Nueve, siete, uno! ¡Noventa y ocho treinta! ¡Ajá! ¡Noventa y ocho treinta! ¡Vamos pa' acá! ¡Aca! ¡Y por la olla! ¡Aca! ¡Watsapp! ¡Y por la olla! ¡Aca! ¡Dado ya por todos los lados! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buen día, hijos de tuta! ¡Hola! ¡El primero de la primera! ¡La playa es cañada! ¡Dado ya por todos los lados! La frasecita que dice ¿Quieres ser tu propio jefe? ¡Ay! Loco, lo que da olla por todos los lados es tú ves, ese abogado que salga del palacio y se monta en un setenta. Eso da olla por todos los lados. Y que tú ves que el traje le queda ancho y largo, que le sobrepasa los nudillos. ¿Tú has visto esa vaina? Que la manga del saco le sobrepasa los nudillos. Que el anillo no se le re está graduando. Exactamente. ¿Y que no tiene anillo? Tú sabes que no está empeñado. ¡Dado ya por todos los lados! ¡Buenos días! ¡Buenos días, cojo! ¡Ey, cojo! ¡Buenos días, cojo! ¡Mi percepción! ¡Buenos días a todos en cabina! ¡Mi percepción! ¡Oye bien! ¡Dado ya por todos los lados! Cuando tú ves una gente con un tanquecito de gas de dos galones que coge ese monte de un motoconcha a comprar un galón de gas, eso da una olla del diablo. ¿De los chiquititos? ¡Diaaaah! Sí, sí, sí. Echan interior. Sí, sí. Bueno. Da olla por todos los lados un tipo que llega a la Unión Médica caminando con una toalla en el cocote como que llegó de fula. ¿Por qué usted tiene que ir enfermo con una toalla en el cocote? ¿Te da bañarse que usted va? No, el sudorazo que trae de Stantin, eso. ¡A Jesús de la fiebre! ¿Qué malo eso dando una fiebre? La fiebre, llegó un malo caminando en este miembro de cocho. El que da olla por todos los lados es ese mismo enfermo que llega a Cabral y va y así es pobre que es su... ¡Diaaaah! Es él mismo. Da olla por todos los lados, de esta pura cantina de comida en el monumento. ¡Diaaaah! 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 Yo vi una familia en estos días, un domingo, yo vi una familia en estos días, un domingo. Yo vi una familia en estos días, un domingo, un domingo, el pini es como más fino, usted pone un mantelito, un par de... Frutita, jamoncito. Oye, muchachos, yo iba a ser por ahí, de esta para la cantina que vamos a comer, de esta por tu espagueti, eso da olla por todos lados. ¿En el monumento de Santiago? Da olla por todos los lados, un locrio de fideos, señores. ¡Diablo! ¡Sau de maíz! ¡Sau de maíz! A mí me gusta. A mí me gusta. Yo digo que... Yo es locrio con tajo, es con carne. Lo que da olla por todos los lados es el locrio de Auyama. Que para engañar no dicen ni que el locrio de pama. Es más caro y es más bueno. ¿Cuál? ¿Locrio de pama? ¿Con fideos? De Auyama. Yo vi locrio de fideos con empaquetes. El diablo. Está bien. La compañía del arroz con fideos era... Un saludo para mi vecina. ¿Espagueti esa? Pues eso nos pega. Ahora. Espagueti con arroz con fideos, harina con harina. ¿Y ensalada de codito? El diablo, sí. Es un falto. No ha habido. Señores, ¿y los locrios de queso blanco? Ah, eso es bueno. Eso es bueno. Eso es óptico. Eso es óptico de qué. Tú sabes, la cosa más barata del mundo es queso blanco. Ay, no, maestro. Más oye hacemos locos alame. Una libre de queso de blanco cuesta ciento y algo. Ciento diez, ciento veinte. Ciento treinta pesos. No, hombre. Claro. Y eso es gourmet. Y eso no da para todo el mundo. Es una libre. Que no todo el mundo sabe hacerlo. A mí que lo daña. En mi casa, la primera vez, el saludo para mi tía Lilian, que fue la primera vez que yo comí esa vaina. Yo quedé fascinado. Y más con unos friticos de esos que son de plátano amarillo, así. Ya, a la larga. No, no, los que son a la larga. Ah, sí, sí, los amarillos. Eso es el final, maestro. Da olla por todos lados. Huevo frito a las doce de compañía. Anoche. Diablo, sí. Diablo, sí. Anoche de casa. ¿Es verdad? Sí, tú sabes, porque yo tengo gente trabajando allí en casa. ¿Y qué se antojan ustedes? Parece como que a ellos les gusta. Como que están acostumbrados a la olla también. ¿No será que vino a la olla suya? Cuidado. Gracias a Dios siempre estoy pimpeado, mi casa. Ah, bueno. Oye. Y, ¿dónde estamos tojados? Oye, arroz blanco con huevitos revolteados y aguacate. Ay, anoche. Yo cené arroz guandule y tres huevos fritos, con las yemas blanditas así, que se vacían. ¿Los guandules le dan un suel? Ajá. Da olla por todos lados. Coge para una bomba de gasolina con un galón. Échame cien de gasolina y que estoy quedado allí. Cien, diablo, sí. Diablo, sí. Y eso si me aparecían en la gavetica, fue de a peso en peso. Bueno, sí, Gerardo, vete, encontré bien el sueldo. Oye, el desastre de este lado. ¡Esastre! El desastre. El desastre. Ey. Da olla por todos lados. La olla por todos lados. El desastre del hombre dominicano. Con un suelo de menos de 20 mil pesos, me sueldo y buscáis una comia, rojo. Se jodió ahí, mire. Ay, ay, satre. Te preguntan, ¿qué te me ofrece a mí? Las mujeres. ¿Y tú qué ofreces? ¿Qué tú me ofreces a mí? Vea, da olla por todos lados. Por todos lados, el jugo de pera piña. Da olla por todos lados. Porque es que la cácara de la piña te la regala a alguien y tú lo que le metes es arroz. Diablo. Ni tiene pera, ni tiene piña. Ni tiene cácara de piña y arroz. Por lo menos está saborizado a piña. La basura de la piña que tiene. La cácara. Debería ser jugo de arroz piña. Y lo que falta eso, porque eso cae como el peso en el estómago. Es que dos vasos es como tú comete una libra de arroz. Ya lo sabes, licuado. Es que el arroz licuado, literal. Es igual que el que bebe vaina de esta bebida venezolana. La chicha, qué rico. Ay, qué rico. Te estás viendo el arroz con el apagueti. No me gusta a mí. ¿Sabes qué da olla por todos lados? Un tipo dique en el gimnasio y tú lo ves haciendo dique batidas de paquete. Sí, 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 sí. Porque no hay para la proteína. Y en vez de creatina hay que de energía. Café, mucho café con agua. Yo habito que ver qué toco. Dije, para la energía. ¿Sabes qué da olla en el gimnasio? Ahí mismo. Pantalón de báquebol. Penny Jordan de báquebol. Y camiseta de báquebol. Eso da olla por todos lados. Yo habito el gomber. Y yo habito en jean haciendo ese. ¿En jean? ¿En jean? Yo habito gente en jean en el gimnasio. Yo por ejemplo, hay que ese mardito loco. Para ver cómo le queda. Jordi. En jean sin camisa. Yo voy a ver el día con la educación física. Oye, con las dos rayas de al lado. Ahí. Da olla por todos lados. Buenos días. Salud. Buenos días, buenos días. Hola. Hola. Coméntale. Hola, hola. O sea, da olla por todos lados. Una persona con un suelo de 12.000 a 10.000 pesos. Y quejándose por el suelo y luego puede llegar a casa por comprar líquido y sentir el báquebol. Ah, eso sí. Diablo, loco, ¿eh? Se dan el báquebol y compran el líquido de camino. Da olla por todos lados. De que ese empleado espere hasta el último que se va para esperar la bola. Ay, hombre, tú. Perdón, pero es verdad. Tú ves que espera al último, el encargado que cierra ya a las 7 y media de la noche. Todo el mundo salió a las 6, pero este esperado a las 7 y media porque es que de verdad es una bola que vale la pena. Hay gente peor. Hay gente que espera, no sé, que se vaya a Guachimán para irse con el aguagua que lo recogía. Ay, Jesús, maestro. Saludo por el Negro Clásico. ¿Tú recuerdas el Negro Clásico? Claro, claro. El Negro Clásico está por allá por los Estados Unidos. Me dio pila de bola a mí. ¿Qué? Eso no es feo eso. No bola de la que usted se está imaginando. Porque la ZP, los vagos de la ZP, ya de 9 para adelante, ya es una pena para tú coger carro. ¿Todavía hoy por hoy? Siempre. Ellos se reúnen todos frente a Colina Mour. Hace cuento a cuadrar. Pero la L después de las 7 no funciona. Hay muchas rutas que son una pela de noche. La G era así. Cambió un poco todavía. Por la demanda de la universidad y cosas que no hacen. Después de las 7 de la noche, el que está en la febrida está quedado. Tiene que salir allá arriba. O con los vistas, coge una... Sí, sí, una pela. Mira, Gord, le daba ya por todos lados y eso me pasó a mí hasta los ojos se me aguan. Cogé para la capital en una guagua de concho de la que se va parando. Yo salí a las 7 de la mañana y llegué a las 6 de la tarde de la capital. ¿En la real voladora? Por mi madre. A las 6 de la tarde, yo mierda por la capital si está lejos. ¿Cómo que le dice la caliente? La caliente. Eso se va parando. Mira, cada dos segundos se va parando hasta la capital. Tú paga 80 pesos, pero llega el otro día. Que yo pensaba antes que le decían la caliente porque el radiador se le calentaba. O sea que tú... Por eso, porque están parándose. La mujer tuya se te va a hablar de mentiras. Vamos a dar la capital para igual. Y sin aire. Y sin aire. Y sin aire. Con los vistas en la casa. Polo. Polo, 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 polo. 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 Polo, 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 polo. Polo, 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 polo. ¿Cómo te dicen? Da olla. Da olla por todos lados. Da olla por todos lados. A usted y a usted colemados. Y tú me dijeron que botellita de agua en los tramos. Májate ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, el berrón. Tú mencionaste el berrón también. Para que no sepa. Es verdad. Gracias. Llegar de Nueva York con los cabellos sucios, como yo he visto. Gente, llegando de Nueva York, da olla por todos lados. Las mujeres con el pelo sucio que se lo van a la baquil. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Una lavalla de 300 de las arregladas, 200 dólares. El salón no venga. En Estados Unidos es súper caro. Básico, básico, básico. 120. Pero está bien. 120 qué? 120 dólares. ¿Una arregla normal? Claro. Una secada de pelo. 120 con... Papi llegó aquí que parecía que estaba un ovejo. ¿Qué trabajaba? Parecía, echándole caibón a los trenes. ¡Qué diablo! ¿Qué es esto? Con 25, una pelada. Aquí te vayan las cosas ya, cara. Por ejemplo, tú vienes con los dientes desapartados y tú aquí se los juntas porque es más barato. Sí. ¿Y los tatuajes de Goya que son más baratos también? Claro. ¿Los viajantes vienen a hacer esos tatuajes aquí? Que allá ponen una vana como un medidor, una vana y es por hora. ¿Por hora? Claro. Y te vas marcando ahí entonces el tiempo, el dinero al lado. Van calculando, mira, tanto eso, lo que dura. Por sesión y por hora. O sea, yo es que quiero que me ponga la Mona Lisa y me va a llevar la vida a pagar. Oye, y después entre ellos juegas y sombrillas y que me lo pongan en el brazo, me va a llevar el diablo. ¡Ay, maestro! La olla por todos los lados, buenos días. Buenos días, patiño aquí. Buen día, jóvenes. ¡Ey! De pa' afuera. De San Hernández, de San Juan. De San Juan. Por acá. ¡Bron! La olla por todos los lados. Primero, a esta altura juego, dice, ¿qué, men? Pa' un minuto, vayan allí, a favor. Sí, es verdad. Y otra. Yo fui a casa de un amigo mío a buscarlos, que íbamos a salir. y ese verdugo estaba secando la media adentro del microondas y yo, bárbaro un bajo a pizza un bajo a queso suizo o es a media yo me imagino calentando un arroz y una vaina vea que este arroz sabe a si corte después de la media sí, después de la media estoy en la farmacia en otro laboratorio ¿no es uno más genérico? sí, diablo sí más genérico es más barato sí, aquí está, genéricos que se han vuelto creativos la creatividad de aquí se ha quedado corta como con los laboratorios porque ahí dice, saca grip ¿para qué si ves? diablo, ¿dónde está la creatividad? el departamento de diseño y creatividad ¿dónde está? y son buenos, los dos son buenísimos algo eso no, pero eso está bien creativo muy bueno yo sé que es bueno pero eso no da nombre de medicina ¿cómo es? hay uno que llamar rompepecho el rompepecho ¿y para qué es eso? ¿literal rompepecho? sí, rompepecho y la bola de golpe ¿para qué? eso es lo que estoy diciendo ahorita para el reñimiento he sacado una saca mierda saca mierda para el reñimiento no, es tan creativo la bola de golpe vaina más amarga amarga ¿tú has bebido la bola de golpe? sí, pero funciona yo con la bola de fuego pero la bola de golpe oye, vaina más amarga más amarga eso se echa en agua y tú te tomas esa agua que es como como a carbón para los golpes para los golpes para los golpes pasa que a los golpes para qué para los dolores ¿dolo neurobión? sí, dolo neurobión dolo neuroifa para los dolores volviendo a esto da una olla del diablo tú, pelalo muchachito en tu casa pelalo atrás en el patio tú dices no, yo estoy aprendiendo y que si yo que en la pandemia oye, cuando todo el mundo se le acaban los cuartos que no pudo pagarle más el peluquero por atrás era pelándose en la casa todo el mundo en olla da olla por todos los lados tú vienes en un comedor económico con una funda de McDonald's coge la comida y la mete en la funda de McDonald's y sale con ella está buena buena técnica dice Lucero esas son tácticas de guerra buen día buen día hola carlos gómez carleto el pobre el pobre el pobre oye ¿sabes que la olla? ¿qué? lo que yo cabre de ahora un motor que me llevamos remolcado por gasolina ahora otro otro motor otro motor remolcando un motor remolcando otro motor gracias mi hermano a veces se ve un motor remolcando un carro un carro claro a mí me remolcaban cuatro carros una vez en Montecritte en la recta cuatro motores sí estábamos tocando una actividad una boda un jerarca para allá para el pino de jabón y nosotros Angel Luis Echaga Tacho estos carros no gastan nada todos los lados para venir Echaga llegamos al pino de jabón se le hemos llegado de noche ¿gada dónde? ay Dios mío cuatro motores tuvieron que revolcar nosotros en esas retas muchachos laguísimas y traernos para acá para el pueblo la reta de copé ustedes fallaron ahí porque si están en de jabón tenían que buscarse un haitiano ¿para qué? para quitarle el gaga hola dame ese ritmo hermano da olla por todos los lados esa gente que tú llegas a la casa y a la hora de repartir la comida la tapa parece que boca no sé qué baja y tapa baja y tapa yo te lo dije muchacha que me diera mi chabucha temprano baja y tapa la olla baja y tapa baja y baja mira lo que pasa hermano yo no los juzgo a ellos es que las piezas están contadas que Dios los juzgues los jugues que Dios te juzgue que te jugues pero no se puede ser miserable déjame que sea la mitad de Lala maestro mire el mulo para el papá o la pechuga y eso de acá a la parte de Lala la que tiene la avioneta la olla por todos lados precisamente eso ese concierto de pico y pala de pico y pala diablo un gasopado de pico y pala porque tú sabes que el gasopado tiene una ventaja de que pues más gente que llega un chín de agua y se abomba eso crece y jarta pico y pala bueno le dicen creo que pico y pala es capitaleño si tiene asadura no es asadura no es asadura asadura oye la asadura y tú sabes que yo me encontré en el gasopado gracias a mi mara chapa pintura los corazoncitos del pollo muy bueno muy bueno pero tú comiste eso muy bueno dicen que el que come corazón de pollo se vuelve cobarde bueno pues yo soy pendejo que aguanta galleta de hombre en la calle todo el tiempo yo he escuchado eso mami me vuelve 20 corazones una vez y me lo comí en una tarde de sancocha hablabas que tú comiste corazón de pollo que fue que tú no estabas en el caco a ti la batalla buen día buen día buenos días ese carajito ahí jovencito entrando a la universidad con un suéter de colegio o con un poroché de eso lo que están estudiando ahora el secundario pero daos ya por todos lados esa gente que van para un pasadilla para un lugar cualquiera y se cambian los domingos por eso por lo que se de promociones que le traen de fuera a jesú loco de promoción de bachillería aquí también no no pero de promoción de de estadounidense de tienda hay cosas Geico Geico Home Depot me lo mandan yo tengo un boliche amarillo que dice que la terpila pero también una marca de ropa también pero el suyo es la de palita mucho da olla por todos lados un tatuaje de la virgen de la alta gracia o de jesucristo un poquito más por todos lados y ahí me pedí una tarjeta de punto encima de que se inés porque es más barato pedir la tarjeta buenos días el de pera piña para rico porque tú tienes que tener la cárcel de la piña y arroz el que es de pobre lo que da olla por todos lados el guarapo de pibuara pues ya tú dejas la cacara regularmente para el de pera piña que te regala tuve que la vecina tuya hace mucho jugo regalame la cacara de la verdad es que siquiera tú compras de la piña es regalar alguno de piña como la piña adelante los hijos de tuta buenos días y jose rodríguez de maimón bonao ustedes saben que da olla por todos lados cuando tú llegas a un sitio de bebida y compro un whisky o un rumbo lo que sea y tú encuentra un conocido tuyo ya bebiendo pequeña y desde que ese conocido viene se te pega comienza a hacer cuento ahí y sin decirte nada viene busco un vasofón y se echa de lo que tú estás bebiendo de verdad porque compran una pequeña para ver a quién ubicarse de acelerado es verdad eso guillermo diablo la pequeña para entrar en el ambiente exacto para ver a quién se le van a aceptar el agua con lo cual da olla por todos lados una gente muriéndose agonizando gol esperando que le prueben el préstamo ahí está papá agonizando y dura tres días y hasta que lo aprueban y se muere para poder hacer melorio porque los ricos no agonizan yo he visto agonizando gente tres días agonizando en una está boquiando tres días y eso es más penoso que el diablo tú ya y habéis enfermo boquiando y agonizando tú ves que se lo hunde esto como se van tragando la leche el chupado de la muerte y entonces qué pasa el pecho se le sube se le encarama como a un metro loco porque dame el cotillaje que no se quiere ir verdad no se quiere ir y tú como se llamaba eso porque esos son mayormente gente que muere por casa naturales como que la muerte la muerte le va a llegar a la muerte el último aliento fue y ahí se quedó no 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 ahí se quedó ese fue el hombre de cuento como fue el año nuevo que fue papá el año nuevo ponle los dientes feliz bueno 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 y tú especialmente para camilo y tú y tuve que que si si tú te aparece en la casa vecino usted va a cambiar la batería regálame ay 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 claro oye oye a mi me hicieron pero tú no has ido por los ciruelitos por ahí en la goma en la goma detrás de la placita por ahí que hay un baterisman que vende un libro de batería usada sí y el tipo tiene un pleto diario y dice oye no me duró ni dos días ay 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 yo pedí en los ciruelitos por eso ¿verdad? a mi hermano mío me llevó a una y digo cabrón yo tengo cuatro y me compré una nueva ¿para qué diablo? yo fui recientemente yo le fui a cambiar la goma a un vehículo que es un tío de la esposa mío y la goma es siempre la manda nueva de allá ¿tú sabes? la que tenía vieja estaban regularcita y por casualidad de la vida se paró un concho pues estaba loco con la goma vieja negociándome vamos a negociar de grasa coge toguado de 500 y coge también el aro mío tiene un aro atrás este aro que es 15 yo lo pongo oye le pongo un aro 15 el carro tiene aro 14 y el repuesto es 15 coge este aro y yo hermano cójala diablo, diablo dale ahí buenos días muy buenos días da olla por todos los lados que te pongan una pensión se te mete una olla que jamás en la vida hasta que ese muchacho no tenga 18 no se te quita esa olla da olla por todos los lados lo que me hizo un primo a mi hijo vamos a un sitio a comer y el servicio trae por 120 dos piezas de pollo y como 16 fritos y dice sácame una pieza y déjalo en 100 y él sacrificó una pieza porque no te dio 20 pero es bruto pero yo le digo sácame 10 fritos y déjame la boca y yo no le cuento por fritos o nada no, es por pieza oye yo te he puesto sacándole la pieza le agregaron 20 fritos más de guineo de guineo está olla también por todos los lados te he pedido una pequeña con 6, 7 vasos diablo la pequeña con 2 vasos la mediana la mediana de eso 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 y para qué de eso de eso eso es personal pero oye como la vida la jumbo está dando vasos nomás por lo desgraciado la jumbo son la jumbo son 6 vasos una cerveza normal la que nosotros conocemos como normal aquí por ejemplo para mencionar una marca la presidente son 4 vasos son 4 vasos exactos entonces la jumbo tiene que ser como 6 u 8 son 6 vasos metro una jumbo 6 vasos 6 vasos 6 vasos metro de brama tipo pixel tú sabes que recientemente yo aprendí algo que no sabía de los capitaleños aquí le dicen cerveza por ejemplo light y normal allá le dicen light y dura y dura y dura dame una cerveza dura yo he escuchado gente decir que bebe normal dice que bebe normal y le traen una light se besen mujeres carajo la olla estuve viendo en un bar de gente cara dice que quiqueya no creas tú sabes que si es puerta del sol tiene que beber y en el tablón también y dime otro lado que tú vayas dime otro lado que haya quiqueya que no sean esos dos no hay que si hay mire aquí 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 doctor cake doctor cake arrancan en oye dime esto arrancan en oye arrancan en oye arrancan en oye la olla por todos lados una casa que yo estaba teniendo arroco y manteca para ver arroco y manteca arroco y manteca diablo todo blanco hueso hay que pintar la casa en el pedazo que se inunda para coger la avenida olímpica como el reparto peralta la entrada y esa vaina es una casa rosada entera entera como tú dices oye no tienes nada de otro color que molesta parece un bizcocho de los viejos mira yo yo volvo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado